Marífer Centeno reaparece disfrazada y preocupa su salud mental, la estamos perdiendo. Marífer Centeno, abogada y grafóloga, ha protagonizado recientemente una polémica pelea con un tiktoker llamado Mr. Doctor, pero a horas del enfrentamiento la experta en lenguaje corporal reapareció de una peculiar vestimenta. La joven litigante fue criticada por la ropa que usó para un video nuevo, y es que anteriormente manifestó haber sido víctima de burlas por parte de su pareja luego de usar un vestido de estampado, el cual acompañó con una peluca de color rosa. Al parecer el cambio de look ha sido ligado con la pelea que tuvo recientemente con Mr. Doctor, quien la llamó charlatana por presuntamente dar información errónea sobre la obesidad y la escritura. Y es que a unas horas de que pasara dicha pelea, Centeno reapareció en sus redes sociales vestida con un traje de marinera, es decir, vestido azul a rayas blancas, así como un gorro blanco, actuando que lucía mientras hablaba de cómo acudir vestida a una primera cita. Sin embargo, los usuarios quedaron confundidos con el mensaje de la grafóloga, quien hablaba sobre la vestimenta para una reunión personal y en realidad usaba como ejemplo un disfraz. Esto desató decenas de críticas haciendo referencia a preocupación, burlas o desconcierto. Ay, Mari, ni cómo defenderte de Mr. Doctor. La estamos perdiendo. Marifer cada día más random ahora hasta con vestuario. La abogada se limitó a responder los comentarios positivos, ignorando a la gente que la trataba de humillar con severos señalamientos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.